Otra vez me encuentro sumergido entre papeles Platicando con demonios que van disfrazados de ángeles Echándome polvos en las narices Erróneamente curando cicatrices González le herida en plena caída libre Separo el alma del cuerpo con el SD En papeles de simple libre te escribo poesía pues también En simples papeles se vende el mundo Te la dejo perdida para que busque su rumbo Frases increíbles de donde no sé Que ya no quiero mil pieles solo una que me abrigue bien Soy el demonio del norte, sangre noble en tu MP3 2017, sin fin, Drek Sin fin, Drek Desde los laureles, saca los papeles Quiero sacar mi alma y expresar en esta letra más allá de lo que piensa mi cabeza Hay mucha gente mierda que me rodea Pero yo soy más macizo y se van a pelar la vergui No es que crea que las puedo todas Las putas llegan solas, se me acomodan Mira que buena onda, es lo que me gusta Y no andar tras de ellas si ya andan de cachondas No sepan que la jueguen al chile, así me dan hueva y hasta me estorban Y yo no quería decir estos pinches temas Pero quiero que sepan como está la neta Yo no voy a cantarte como en el reggaeton Que estás bien buena, que te quiero yo para convencerte Vete a la verga si quieres entregarte Yo voy a cogerte y olvidarte Chingas a tu madre Yo no voy a enamorarte Ni a rar de mandilón Yo no voy a cortejarte Esto es un pinche rap Pa' que guaches la verdad Yo no ando cantando el track de los reggaetoneros Váyanse a la verga, ando en ceros de piedrero Con estos vatos Viviendo recio